Gordita, gordita, ¿qué andas haciendo ahí? Ay, esperando a que me toque el turno para volver a grabar, pero mijita, esto es mucho calor tan terrible. Ese es el rating, ¿o qué? Este es el rating de, mira, mira tú esto, mira mi blanco leche, mi blanco leche, este es el rating de Sábado Felice por 49 años. Claro, con razón ha durado tanto tiempo. Amigos de la calle, aquí seguimos de celebración, porque Sábado Felice se está cumpliendo nada más y nada menos que 49 años al aire y estoy con el Pollito Díaz, Pollito, bienvenido a la calle. Ay, muchas gracias a todos los oyentes de la calle, la mandamás. 49 años en efecto, claro que sí, son 49 años en los que, la verdad tengo que decirte, Angelita, son 49 años que he estado bastante triste. ¿Por qué? Porque no soy yo el presentador, a mí me gustaría decir, el siguiente cuenta chistes viene de la ciudad de Bucaramanga y quiere que su chiste sea actuado por los humoristas del programa, señor. Pero tú también presentas reinados, tú también tienes tus programas. Escuché que dijo reinado, por supuesto, tengo en mis manos el sobre de la virreina nacional de la belleza es Angelita. Gracias, hombre con hombre, mujer con mujer. También puedo decir, le preguntamos a 100 colombianos, cuál es el programa favorito de todos los colombianos y las respuestas están en nuestro tablero, vamos a vacunar. ¿Qué significan tantos años al aire para ti? ¿Cómo te sientes en esta celebración tan maravillosa? Pues muy honrado, la verdad es que es un programa con el que uno creció y yo cuando era niño pues soñaba en algún momento, como decía Loquillo hace un instante, en estar en un programa tan importante como este. Y fíjate que alguna vez puse en un mapa de sueños, puse estar en el elenco de Sábado Felices y lo vibraba y lo vibraba y lo vibraba y lo vibraba. Así que me honra mucho estar en este programa ya de mucha trayectoria, pues imagínate, 49 años, por Dios. Heriberto, bienvenido a la calle. Muchas gracias Angelita, muy amable por la invitación aquí en la calle, pero no estamos en el estudio, bueno, estamos en la calle. Ahorita, por ejemplo, ustedes tienen que preocuparse mucho porque en la vacuna van a inyectar anticuerpos y el cuerpo como el tuyo no se puede estudiar. Cada vez que sintonizo y veo el canal me siento identificado cuando hablan con mi señora, me siento identificado porque dicen aquí está la mandamás, enseguida. Y un chistecito ahí cortico. ¿De qué lo quiere mi amor? ¿De qué lo quiero? De una rubia. Ay, de rubia, imagínate que llega una rubia toda despampanante, pues, donde el doctor, ¿no? Y le dice, ay doctor, imagínate que es que mi esposo, mi esposo tiene una dotación muy grande, ay no, me está lastimando el hígado. Y dijo el doctor, pues traiga a su esposo y hacemos reducción de miembro, dijo, y usted no me puede subir un poquitico el hígado. Dice el niño, papá, papi, ¿por qué no te metes a político? Y dice, papá, ay, mi hijo, yo no sirvo para nada. Y dice, pues, por eso. Igualmente, permíteme, también estuve por allá, por la calle vacunando gente. Yo estuve en jornada de vacunación, sí, señor, y estuve diciendo la vacuna favorita de las amas de casa. Le preguntamos a 100 colombianos cuál es la vacuna favorita. La vacuna favorita es la de todos los colombianos, es la risa de Sábados Felices. Ay, qué lindo, 49 años celebrando de estar al aire con Sábados Felices, el programa favorito de los colombianos.